La idea de esta manifestación que se hace hoy en día es hacernos eco de lo que está pasando a nivel nacional. Por ahí lo que hablábamos con los chicos antes de salir, es que hace ya un tiempo que en Buenos Aires se vienen haciendo estas manifestaciones porque la realidad del sector es preocupante, porque se vive, como vamos a enunciar en el comunicado que vamos a expresar a continuación, se vinieron dando una serie de irregularidades que son realmente alarmantes. Y en Buenos Aires, bueno, siempre semanalmente se vienen haciendo manifestaciones, pero que quedan realmente en lo que sucede allá y que por ahí no tienen impacto ni siquiera en los medios nacionales tampoco. Únicamente por ahí quedan en las redes que manejamos la gente del sector. Pero bueno, la situación pasa cada vez a ser más agraviante, más contra el sector, y la realidad es que a nivel de la provincia, formando parte de una unión de entidades, la preocupación es cada vez mayor y bueno, surgió la inquietud de plasmarlo también a nivel provincial. Entonces, bueno, ante los obstáculos para llegar a la capital provincial, donde también hoy se está haciendo una manifestación grande en la estación Belgrano, nosotros la realizamos a nivel de la institución para poderlo volcar en las redes. Entonces, lo hacemos acá, en las puertas de nuestra institución, simplemente volcando, porque por ahí para la gente de San Carlos es como que el set está lindo, que funciona todo bien y demás, y la realidad es que todo el sector está pasando por un mal momento, o sea, tanto las familias, los concurrentes y las instituciones, los transportistas, para todos el recorte y la situación es realmente grave y preocupante. Y bueno, no escapar a lo que es esto, decir, no porque somos un lugar chico, la estamos pasando mejor que el resto, y decir, aunque no sea tan visible como lo que pasa en Capital, lo queremos manifestar de igual manera. El comunicado de prensa es el siguiente. Debido a los atrasos, faltas de pagos y débitos injustificados, falta de respuestas del Gobierno Nacional y de la Agencia Nacional de Discapacidad por los servicios brindados, las organizaciones nucleadas en la unión de entidades de y para personas con discapacidad de la provincia de Santa Fe, centros de días, centros educativos terapéuticos, hogares, talleres de producción, servicios de rehabilitación, atención temprana, transportistas, profesionales, niños, jóvenes, adultos con discapacidad y sus familias, decimos no a la vulneración sistemática de los derechos de las personas con discapacidad. Reclamamos, restitución inmediata de las pensiones por incapacidad laboral injustificadamente suspendidas, regularización de los pagos del Programa Federal Incluir Salud, restitución de todos los débitos inadecuados realizados, aumento de araceles acorde a los costos reales que tienen todos los prestadores para garantizar la sustentabilidad de todos los servicios, canales de comunicación e información sobre autorización de prestaciones, seguimientos de expedientes y diversas consultas, trabajos para las personas con discapacidad. Todo lo antedicho impacta directamente en el financiamiento de las instituciones, prestadores y transportistas que brindan servicios de atención a las personas con discapacidad. Cabe decir que todo esto está, nuestra actividad se encuentra encuadrada dentro de la Ley Nacional 24901, que es el Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral a favor de las personas con discapacidad, que es la norma que regula, fija y exige determinadas condiciones de infraestructura, recurso humano y planificación. En este sentido es que queremos destacar las casi 800 fuentes de trabajo que en nuestro funcionamiento dependen. Es por ello que para brindar la mejor calidad de atención, contamos con importantes plantillas de personal profesional e idóneo, auxiliares, enfermeros, profesores y personal administrativo. Eso está resumido, la realidad que está viviendo el sector, o sea, son todas las causas que fueron llevando a esta movilización. Pero bueno, detrás de eso hay una realidad que es apremiante, que llevó a la realidad de que muchas instituciones hayan cerrado sus puertas en el último tiempo, obviamente personal sin trabajo y concurrentes sin atención, que es lo más preocupante. Gloria, en este sentido ustedes vienen trabajando, lo vienen mencionando también desde hace un tiempo, pero vienen trabajando mucho para que esta situación aquí en San Carlos se note lo menos posible. Es decir, que las prestaciones se sigan brindando a pesar de que esta situación se sabe y se conoce que no es de ahora y que no tiene que ver con la movilización de hoy, sino desde varios meses, ¿no? Sí. Sí, esto viene, como decía Lore, además de eso viene con un tiempo ya importante en atraso y en incumplimiento a ciertas pautas. Si tenemos en cuenta en el año 2017, hemos tenido 9 meses de atraso en que se abone lo que corresponde. Y ya de esta forma, y se viene remando contra todo eso. Además, no aumentan los nomencladores, que son miguitas los que están dando, y ya se está llegando a un punto que es casi imposible poder seguir adelante y poder seguir viviendo, por ejemplo, en este caso, esta institución como ustedes la están viendo en este momento. En serio, en este tiempo, ¿han recibido alguna respuesta por parte del Gobierno Nacional? ¿O sigue, digamos, en baja lo que es el recorte de presupuestos, pero sin respuesta alguna a los reclamos constantes? No, no, la respuesta no, al contrario, fueron negativos, porque cada vez hay más palos en la rueda. El problema que tienen los transportistas para poder traer a todos los concurrentes. Hay infinidad de problemas, y bueno, esto en algún momento se tiene que terminar, porque de esta forma es imposible poder seguir adelante.